¿Cómo se ha graduado? 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 Hasta estudiantes que no hace mucho se graduaron. Entonces, como si fuera una película, pasó toda esa historia y uno se da cuenta de cómo eso lo ha marcado a uno. Todavía tengo la terquedad, como Gloria, de seguir aquí para no perder el vínculo con la docencia y con lo que más he trabajado que ha sido el campo de la historia y de la introducción de los estudiantes al estudio de la música. Bueno, he ido recogiendo todo eso y caramba, la verdad, ha sido muchos años, también 40 años, de estar aquí con todos ustedes. Y al ver todo lo que ha explicado Omar de la situación de Bellas Artes, bueno, ahora del Departamento de Música, de la Facultad de Bellas Artes, recuerdo también cuando con Daniel Nieto se hizo el intento también de hacer la facultad ya por los años 78, 79, si no estoy mal. Sí, Daniel. Y no se pudo, pero bueno. Pero lo interesante es que ya se logró, ya está funcionando y ya está dando puntos. Eso es lo verdaderamente importante. Y hemos podido ver esa realización. Sobre todo, lo digo por Daniel, porque él fue el gestor de ese primer intento de lograr hacer una facultad de ejercicio. Entonces, no, no quiero extenderme más, son muchos los afectos, los sentimientos que siempre devuelven. He vuelto a ver a Mauro Serrano, que también pertenece a la vieja guardia. Y no sé si se me escapó alguno. Todavía yo alcancé, aunque no fui profesor, a ver a Margarita, a ver a Fabio y a ver a... Al honor, claro. Cuando eran todavía estudiantes, ya de término, sí pude ver cómo se graduaron ya, como primeros licenciados. Entonces, son tantas historias, tantos sentimientos, y cuando veo caras que hace muchos años no había visto, me vuelven una cantidad de historias, de anécdotas, no solamente alrededor de esa persona, sino alrededor del momento histórico en que esas personas estuvieron aquí. No, no quiero decir más, la verdad, muchas gracias por esta dispensión, y gracias a ustedes por estar aquí y por haberme enseñado tanto, porque aprendí mucho de todos, de mis compañeros, de mis estudiantes muchísimo, y los recuerdo de todos con gran cariño. Gracias. Nuestra gran maestra, cultura de la Universidad Colombiana, pianista, y siempre a él, maestra Rúdma Romero. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡No biustchts! A una de las maestras que tiene por supuesto como todos los que han hablado todos mis respetos pero en particular recuerdo mi época porque ella en el conservatorio muy pequeño y no hablo, por supuesto ella también era muy joven pero sobre todo de su formación siempre muy vertical como hoy entendemos la maestra Marta Rodríguez de los hermanos un maestro que acompañó también todo el proceso en la mesa calma y que construyó también en esa época el proceso formativo de la música colombiana el maestro Luis Angelico ¡Bravo! ¡Bravo! La anterior vez que vi al maestro lo vi en un escenario bastante religioso y bastante formal asistí al matrimonio del maestro Elías de Garejas y me refiero al maestro Mauro Serrano Aplausos Y por supuesto uno de los gestores también de la educación musical que junto con el maestro Luis Enrique acompañaron el proceso en el Colegio Fátima en el Instituto Tecnológico y la Universidad Tecnológica el maestro Amadeo Aplausos 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 A una maestra Aplausos Aplausos